Las mujeres de Arkansas se mantuvieron perfectas este jueves por la noche derrotando a Kent State 80-59 puntos. Los Hawks ahora se sientan 4-0 mientras se dirigen en la carretera hasta diciembre. La victoria fue la número 100 en la carrera de Mike Neighbors ya que los Hawks tienen su mejor comienzo de temporada desde el 2019. Arkansas viajará a Little Rock el domingo para enfrentarse a los troyanos antes de partir hacia el torneo Paradise Jam en las Islas Vírgenes. Mucha suerte, chicas.